Viernes fin de semana y con ello la intensa actividad deportiva en las diferentes disciplinas y deportes. Así que aquí te presento los eventos más destacados que no te puedes perder. Tras el receso por la fecha FIFA, la actividad de la Liga MX se reactiva con tres partidos en el Viernes Botanero. El primero de ellos es a las 19 horas en la Angelópolis con el duelo entre Puebla y el Atlético San Luis. Al terminar hay dos duelos a la misma hora, el de Cruz Azul visitando a Bravos y el de Tijuana frente a Santos. Los equipos regios jugarán en sábado, primeramente el Monterrey que se mete a la cancha del Jalisco para medirse ante los rojinegros del Atlas. El duelo arranca en punto de las 5 de la tarde y será transmitido por el canal de Easy, por lo que no será en señal abierta. Por su parte los Tigres reciben a las 19 horas a los Panzas Verdes de León, donde ya por fin podremos ver el regreso de André Pierre Guignac, Carioca y Pizarro. El sábado también será testigo de los duelos finales del Abierto de los Estados Unidos, pues tanto en varonil como en femenil ha habido resultados inesperados que le han metido mucho sabor y emociones a este gran slam, deleitándonos con el duelo del 1 contra el 2, Medvedev contra Novak Djokovic, mientras que en damas Zabalenka ha mostrado su gran nivel que la tiene como la sembrada 2 de la competencia. Inmediatamente una semana después la Fórmula 1 vuelve a emocionarnos, ahora desde el Autódromo Nacional de Monza con el Gran Premio de Italia, donde Red Bull buscará afianzarse en la primera posición. Checo fue nombrado el piloto del día al haber rebasado 12 puestos y finalizar en el lugar 8 hace una semana. Esperemos que este viernes y sábado tenga buenos resultados para que pueda tener una mejor posición de salida. En la clasificación de pilotos se ubica en la quinta posición. A las 2 de la tarde Néstor Araujo estará jugando contra el Real Madrid con su equipo el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El mexicano se ha afianzado como titular y tendrá una dura prueba ante Benzema y compañía. También en domingo se efectuarán las instancias finales del US Open en la modalidad de dobles, donde la mexicana Juliana Olmos buscará el campeonato junto a Marcelo Arevalo en la final de dobles mixto. Mi nombre es Rafael Martínez y nos vemos la próxima.